Equilibrado, nos vemos mañana, que sean felices. Nosotros nos llevaremos este pastel mañana, se lo daré a todas las modelos y a los diseñadores que estén allí en la pasarela porque hacemos el programa en directo, recuérdenlo, a partir de las cuatro y media en directo desde Burgos. Si están en esa pasarela, se los recomiendo. Bueno, la pasarela de la moda ha sido hoy nuestra gran protagonista, también mañana porque vamos a hacer allí el programa en directo, pero muy relacionado con comer sano, dietas equilibradas, salud y de eso sabe mucho, mucho, mucho nuestro entrenador, Persona Torres. Y ahora pues vamos a un consejito. Muy complicado, se junta todo, creo que todo el mundo lo conoce. Tenemos imágenes muy concretas de grandes, grandes creaciones, como por ejemplo, si no ir más lejos, ese vestido rojo de la reina. De los mejores, que es lo que decía Estefanía, un auténtico honor que un maestro de la alta costura esté acompañándonos. Gracias María de Miguel, buen trabajo en directo desde la pasarela de Castilla y León en Burgos. Teresa, mañana más. Mañana más y mejor. Nosotros en unos instantes volveremos, lo tenemos a nuestra compañera María, está además con Estefanía Luig. Más tarde María de la Fuente cierra el primer día de la jornada de esta pasarela. O sea que bueno, que tiene su relevancia, las prendas o los complementos. ¿Y eso a Teresa se premia? Que los diseñadores se tomen el trabajo, el esfuerzo, el coste de trabajar con materias. Pues es complicado, también ha sido uno de los temas que ha salido esta mañana. Muchas gracias. Bueno, Teresa no nos envía a ese número de teléfono a través de WhatsApp, fotografías de lo que hoy y mañana va a suceder en la pasarela de Burgos, porque ella está aquí. Buenas tardes, próximo sábado, duelo de fogones. Yo que ustedes, de verdad, háganme caso, porque además saben que yo nunca miento, no me lo perdía. Blanca Fraile, enhorabuena una vez más. Gracias, y ahora otra vez, ¿no? Exactamente, en breve veremos si todo esto, que estáis muy gallitos las dos, a ver quién se lleva el gato al agua o el premio que Jesús inventé dentro de unos instantes. Antes vamos a dar un paseo por esas fotografías, por esos momentos que ustedes nos envían a través de WhatsApp para celebrar y participar con nuestros telespectadores. A lo que esta noche concierne duelo de fogones, pero duelo de fogones estrena capítulo el próximo sábado, hora... El gorro de chef de duelo de fogones. Lo estás dando todo, lo estás dando todo, como los vecinos de Mucientes, ¿no? Sí, lo comentaba... Participantes, les haces que... o es que los sienten ellos. Esto está todo... a ver, esto que se pregunta... De programa esta temporada, he de decirte aquí, te lo he dicho a nivel personal, como compañera, y se lo digo delante de todos los telespectadores, es un pedazo de programa Blanca Fraile. Enhorabuena, porque de principio... Y a Leorero... Claro, pido paso, no me dejan, no me dejan. Blanca Fraile, por favor. Por favor. A ver, ¿cómo estás viendo el tema? ¿Cómo lo estás viendo? Yo lo he hecho ya, yo tengo ya mi tortilla desde hace un rato, lo que pasa que esto me parece un poco injusto, porque lo que está haciendo Esther, que todos ustedes lo están viendo en casa... No hagas campaña, no hagas blanca. No, 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 que todos lo están viendo en casa, mi tortilla se va a quedar fría, pero me ha quedado bonita, además así en triángulo, bien chula, con una forma bien original. ¿Cómo son ellas? ¿Cómo son ellas? Bueno, el veredicto Jesús Anabria, ¿no? Sí, ¿y quién se lo va a llevar? Ah, ah, eso lo vemos en... ...grandes profesionales que nos han mostrado cómo se trabaja en el backstage, en la trascinda, lo que ustedes no ven cuando viven un desfile como el de la Pasarela de Castillo. Bueno, mañana vamos a ver, se traslada a Burgos y hará el programa en directo. Grandes sorpresas, algunas no las anticipaba María de Miguel, Capriles, Estefanía Luig, Paula Vázquez, bueno, se las iremos contando. Como nuestras compañeras irán contando cómo está, cómo está, caldeando el ambiente ese. Compañeras, gracias Esther, la actualidad manda y la actualidad hoy y mañana está en la Pasarela de la Moda de Castilla y León. Nos pide paso María de... Bueno, pues estamos de vuelta, seguimos en directo las 5 y... ¿y 13? Sí, sí, bueno. Jesús. Están en casa también, se den cuenta de ese arte, de esa sensibilidad y a la vez de esa madurez de esta canaria, un poco castellano y leonesa, de 17 años, que viene a presentar por primera vez. ¿Qué has hecho con mi vida? Así que te vamos a dejar que te vayas hasta el piano, hasta nuestra... La verdad, nos has enamorado una vez más, hay tantos invitados que vienen hasta nuestro platón. ¿Cómo? Pues espero que un mundo lleno de música, un mundo lleno de gente a la que quiero y lleno de sentimientos para poder basar mis canciones a ellos, ¿no? Entonces, bueno, basar los sentimientos a mis canciones. Y nada, siempre. 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 También eso tengo que agradecérselos a ellos porque sin su apoyo no hubiera podido hacer todo lo que he hecho, ¿no? Eres dulce, además. Gracias. Bueno, estás llegando al corazón de todos. Estás soñando, estás acariciando ese deseo de grabar tu primer disco, que prácticamente va a ser una realidad y que además nos han prometido que vas a venir aquí a presentarlo. Sí, me encantaría. A Castilla y León. Siempre. 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 También eso tengo que agradecérselos a ellos porque sin su apoyo no hubiera podido hacer todo lo que he hecho, ¿no? Eres dulce, además. Gracias. Bueno, estás llegando al corazón de todos. Estás soñando, estás acariciando ese deseo de grabar tu primer disco, que prácticamente va a ser una realidad y que además nos han prometido que vas a venir aquí a presentarlo. Sí, me encantaría. A Castilla y León. ¿Qué te haces con ser lo que estás tocando ahora con los dedos? Pues, mira, desde muy pequeño. Yo creo que casi desde que empecé a hablar, empecé a cantar o tararear canciones porque... Entienden de esto. Dicen que tienes una gran madurez, mucha sensibilidad, eso por supuesto se percibe, pero mucha madurez. 17 años, muy madura. ¿Qué pasa? Que te educaron desde bien pequeñita en responsabilidad. Sí. Pues que eres así. Sí, no, la culpa es de mi familia porque... ...adora y además intérprete con piano. Sí. O sea, que hoy además del Maestro Recio vamos a poder disfrutarte a ti en directo. ¿Qué has hecho con mi vida? ¿Qué has hecho con la vida de todos los españoles? ¿Qué es esto? Pues, bueno, estoy muy contenta. Y ella es Eva Ruiz. Un aplauso para ella. Bueno, efectivamente, esta era una de las sorpresas, el poder disfrutar del Maestro Recio, pero cuando... Por favor, compañeros, me gustaría que en cuanto pudierais enfocarais a nuestra invitada porque ella es una auténtica sorpresa. Visita la comunidad de Castilla y León. Tiene una preciosa voz y a pesar de su juventud, tan solo 17 años, está revolucionando, revolucionando. Gracias, María. Sí, hasta nueve diseñadores que hoy van a desfilar en esa pasarela de la mayoría de edad, de los 18 octava edición. Yo me voy de la pasarela de Burgos hasta nuestro sofá porque lo que viene a continuación, María, nos hablaba de sorpresas. Vean ustedes las sorpresas que hay aquí en Platón Directo. Fantástico, Maestro Recio, de verdad. Insistimos cada semana que está con nosotros con música en riguroso directo, como no podía ser de otra manera, desde ese fantástico piano, en nuestro escenario. Hoy funky, olor a otoño y cómo será el olor de la pasarela de la moda de Castilla. Bueno, ahí estaban Ana e Hilario y alguno de ellos va a alzarse con la continuidad en el concurso y la otra candidatura se quedará ahí, se quedará ahí. No lo vamos a olvidar ni a dejar de lado. Vamos con música, vamos con funky, con olor de otoño y con lo que ustedes quieran. Voy a recordar las canciones de los dos concursantes. Ahí están. Pues ahí les tienen a Darío, José Luis y Sara, de tan solo 16 años, desde Segovia, Ávila y Salamanca. Ya les dije yo al comenzar este concurso que vamos a recorrer, si no su totalidad, la mayoría de los municipios de Castilla y León. Esos son los tres participantes de este viernes. Y ahora les recordamos el tanteo de los dos anteriores, de entre los cuales... Gracias, Miguel Ángel Recio, Maestro Recio. Así comenzamos nosotros el otoño en Vamos a ver. Les refrescamos la memoria, les decimos cómo está el tanteo entre los dos participantes del pasado viernes. ¿Quién se quedará? Los habrán pasado mañana. Pero ahora vamos a conocer, a avanzarles los próximos concursantes. Efectivamente, tomaremos nota el desayuno y cómo hacerlo de forma sana y equilibrada. Ahora sí, el tiempo y el momento, nunca mejor dicho, de Andrés Gómez. Va a seguir con nosotros desde Burgos en directo, contándonos cómo comenzaba este primer día este pistoletazo de salida de la pasarela de la moda de Castilla y León a las 4 de la tarde con Trasluz. Hablaremos más tarde con ella. Y ahora vamos a saludar a nuestro chico del tiempo, Andrés Gómez, que estamos en otoño. Buenas tardes, Andrés. Ah, me dicen, sí, sí, en unos minutos estaremos con Andrés. Antes les adelantamos algunos contenidos sumarios. Muy buenas tardes, Comunidad de Castilla y León. Todo transcurre según lo previsto. Estamos ya en otoño, ha entrado la nueva estación y también ha comenzado hoy a las 4 de la tarde lo que es la mayoría de edad de la pasarela de la moda de Castilla y León. Lo hace desde la Escuela de Arte y Diseño Superior de Burgos y allí está nuestra compañía.